Hola señor Namaste, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Miguelito, ¿qué novedad contigo? No, fíjese que me surgió una duda Respecto a la violencia política Ok Mire, mi duda es esta ¿Qué pasa con los políticos a los que sancionan? ¿Pasa lo mismo que con la policía? O sea, abren el expediente y ahí se queda el archivo No, fíjate que no Miguel No solamente pueden generar violencia política los políticos Sino también personas que trabajan en un ayuntamiento y todo Fíjate que justo estaba yo leyendo un texto que decía ¿Qué es la violencia política? Dice, comprende todas aquellas acciones, tolerancia y omisiones de personas Servidores o servidoras o servidores públicos que dirigen a una mujer por ser mujer Tiene un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionalmente Como el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales Incluyendo el ejercicio del cargo A eso se le llama violencia política Eh, eh, equidad de género Fíjate Miguel Que fue una ley que recién fue aprobada la violencia contra Contra la mujer Contra la mujer en política De hecho en 2019, en las elecciones de 2019 para las diputaciones federales Cuando por primera vez Ah, sí, sí, sí De hecho, pues también estuve investigando Y en este 2019, en las elecciones del 2019 Fue donde surgieron los primeros tres casos, ¿no? Exactamente Fueron los primeros tres casos que se registran Aquí en Quintana Roo Y fíjate que esas personas que realizaron o agredieron a las mujeres políticas en su momento Están contempladas en una lista nacional de personas que han ejercido la violencia política Incluso fíjate que casualmente ayer estoy revisando páginas del INE Y me encuentro que el Instituto Nacional Electoral tiene la página Aquí la podemos ver, Miguel, mira Entonces se puede decir que también tienen su lista negra ellos, ¿no? Exactamente Se queda ahí grabado Ahí está Y puede ser de acorde al tipo de violencia que hayan ejercido Puede ser la sanción Puede ser de tres, cuatro, cinco, seis años si son reincidentes Ah, mire Fíjese Entonces, hay una lista, Miguel Que aparece en general En México hay 153 personas que aparecen en esa lista En Quintana Roo Aparecen siete personas hasta el momento Que han ejercido esa violencia político-electoral Contra la mujer Ok, ok ¿Por qué fue sancionado? Para que tengan a no meterse, o sea, para que tengan a ser respetuosos Exactamente Y luego sigue Ángel Antonio Cortís Franco Él es de Puerto Morelos Él es de Puerto Morelos No tiene ningún cargo Al parecer trabaja en el ayuntamiento No necesario tiene que ser un político Sino que esté involucrado Por ejemplo, decías lo del 2019 Hay tres personas sancionadas que aparecen en este lugar Y fíjate, es una de ellas, Miguel Trabajaba en el ayuntamiento esta persona De esta mujer Pero en ese momento estaba distribuyendo Panfletos De contenido sexual En contra de una de las aspirantes En aquel entonces, a diputada Y fue sorprendido Y cuando estaba distribuyendo Él trabajaba en el ayuntamiento de esta mujer Entonces, fíjate Aparece ¿Por qué él fue sancionado? Esta sanción se la dieron en el 2020, Miguel En octubre, el 30 de octubre del 2020 Distribución de flyers Con publicidad de contenido sexual Que atentaban Contra de la vida privada de la víctima No, pues La verdad que Qué admirable De por parte del INE Que no solamente se van con los políticos Sino que abarcan en general Hacen justicia Todo aquel que sorprendan Sí Afectando a las políticas Agrediéndolas Son sancionados Y qué bueno que agarran ellos Castigan parejo, ¿no? Agarran parejo En tercer lugar Carlos Antonio Mimensa Novelo Seguramente te acordarás De este personaje de Solidaridad Que quería ser presidente de la República Que hizo un escándalo Arretaba a medio mundo Igual Bueno, actualmente está en prisión Pero igual fue sancionado Que de él aparece Fue sancionado En febrero del 2021 Y aparece en la lista En la lista negra del INE Por publicaciones en Facebook En las que señala Que los cargos Y opuestos Y desempeñados por la víctima Fueron consecuencia De una relación sentimental Con el gobernador De Quintana Roo No, que... No, no Por esa razón Él fue sancionado En el 2021 Bueno, ya en febrero De febrero del 2021 Y luego sigue Cristian Alberto Ojeda Chuc Es de la otra persona Que te decía Que fue sancionada En el 2019 Por distribuir flyers Con funcionalidad De contenido sexual Que atentaba En contra de la vida Privada de la víctima Y luego Ese también es de Puerto Modelos Fíjate, fue detenido En Puerto Modelos Luego sigue Luis Gamero Barranco Luis Gamero Barranco Fue el candidato De Morena En las pasadas elecciones Para presidente municipal En Notompello Blanco En Chetumal Quintana Roo ¿Y por qué fue sancionado él? Desplegó Actos con finalidad De obstruir La postulación De la candidatura De la víctima Así como actos agresivos Al no lograr su objetivo O sea ¿Por qué dicen que Quiso opacar Al actual presidente? Porque al bajar Al bajar a Luis Gamero Cuando es sancionado En el enero, febrero, marzo, abril Mayo del 2021 Prácticamente lo dejan Fuera de la jugada Ya no más candidatos Y a la persona Que estaba agrediendo Es Jensuni Martínez Es la actual Presidenta municipal De Otompello Blanco Imagínense Por un acto Que Pues Un acto malo Pueden hasta perder Su candidatura Perdió su candidatura La pierden Perdió su candidatura Y la dejaron fuera Y está ahorita En stand by Igual está Marciano Toledo Sánchez Fíjate Marciano Toledo Sánchez Que es de solidaridad Era candidato En aquel momento Cuando cometió Esa infracción Ya que dice Manifestaciones verbales En la red Social Facebook Como el objeto De Juan Escobar Su imagen pública Limitar Y denostrar El trabajo Y capacidad De la víctima Es una sanción Del 2021 En Julio Julio Es de solidaridad La que te decía No hace rato Es Marciano Toledo Sánchez Trabaja como regidor Está en la plantilla De regidores En solidaridad Y ha sido muy cuestionado Al respecto Porque Está en la lista Negra del INE Por haber cometido Agresiones políticas Electorales En contra De la mujer De una mujer De una mujer Y el último que aparece Es Merced Ortiz Maya Él era Era En aquel momento Perdón Director de protección civil De Isla Mujeres Pero se encontraban En Puerto Morelos Distribuyendo Panfletos Y aquí aparece El porqué Distribución de flyers Con publicidad De conmigo sexual Que atentaban En contra De la vida privada De la víctima Entonces si te fijas Esas tres personas Adrián Ángel Ángel Mercedes Cristian 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 Alberti Y Merced Ortiz Maya Es el mismo caso Que fue en el 2019 Por publicidad De flyers Se continúan Distribuyendo Flyers De conmigo sexual Y poniendo El número telefónico De una candidata En su momento O sea que es candidato Contra candidato Que surgen Este tipo de problemas No necesariamente Sino que hay personas Que Haz de cuenta Que yo Persona Yo no quiero Que llegues tú Al poder O a representar A los Quintana Reyes Y hago cosas Que no debería hacer Y esas personas Lo que hicieron Fue distribuir flyers De contenido sexual Con el número telefónico De esta candidata En su momento Candidata 2019 Y al ser Fueron Agarrados O detenidos En Fraganti Entonces Ya no pudieron Que decir Que no Y entonces Los que pueden ser Castigados Perdón Son políticos Pero también Los que trabajan En el ayuntamiento ¿No? Todo aquí ¿Y hay algún tipo De Algún tipo De Trabajador Como de medios Se puede decir Que también se sabe Que también se Puede decir Igual Me ayudas Con la anterior gráfica Por favor Mira Aquí están ¿Cuál es el Mierno agravante? Cuando dicen Cuando la violencia Ejercida En contra de una mujer Dicen Cuando dicha violencia La comentan Personas Que son servidores públicos Aspirantes A una candidatura Independiente Precandidatos O precandidatas Y profesionales De los medios De comunicación O sea También Los que trabajan En medios de comunicación Podemos ser Sancionados Por usar un lenguaje En contra De una De una mujer Política Y otro agravante Que te puede Puede ser Más tiempo El castigo Cuando la violencia Se ejerza En contra De una mujer Perteneciente A un pueblo Comunidad indígena Afroamericana De la tercera edad Personas De la diversidad sexual O con discapacidad Esos son agravantes Que ampliarían Más el tiempo De un castigo Y aquí está ¿Por cuánto tiempo Estarás en el registro? ¿Tres años vas a estar? Si es una falta leve Cuatro años Por una falta ordinaria Cinco años Por una falta especial Y seis años Si eres reincidente Dices ¿Y pero por qué Voy a aparecer en esa lista? Van a aparecer en la lista Cualquier persona Sancionada Por ejercer violencia Política En contra de las mujeres Fíjese que Me dejó impactado Con toda esta información Señor Masté En serio Interesante ¿no? Muy interesante Porque yo pensaba Que solamente La sancionaban Y hasta ahí Dejaban el caso Pero no Ahora resulta que Hasta las dejan marcadas Ya tienen su sello Exactamente Y el último caso Igual que sancionaron Pero solamente cuatro meses Fue el de Isaac Hanix Isaac Hanix Igual fue castigado En el momento Lo bajaron De la candidatura O sea Ahí estuvo En los últimos días Que lo bajaban Y que no Y que sí Y que no Sí Estoy escuchando Eso El caso que Después de las elecciones Se fue aprobado Que ejerció violencia Violencia política Contra las mujeres Por haber leído Un tuit en contra De la actual Alcaldesa de Cancún Y lo sancionan Primeramente cuatro años Por una falla Falta ordinaria Y de manera sorpresiva De cuatro años Se lo cambian A cuatro meses Y ese castigo Terminó en diciembre Y no Seguramente Lo viéramos Aparecer en la lista Donde aparecen Los siete Las siete personas De Quintana Roo Que están en la lista De personas No gratas Para las mujeres Entonces fue como Una llamada de atención Más bien Yo creo que fue Más una llamada de atención En su momento Porque él argumentaba Dicen Pues yo no lo dije Yo leí lo que me escribieron Pero también tienes Que guardar prudencia Si tú ves que fue algo Que ofende a una mujer Dicen Espérame esto No O sea Véanlo si quieren Y ni muro Léanlo Pero yo no voy a decir Sí, claro O sea Mantener esa Esa imagen ¿No? O sea Mantener esa imagen Ese porte Ajá Y Pues si estás viendo Que le están faltando El respeto a alguien Entonces para qué representarlo Para qué interpretarlo Exactamente Claudia Me regresa La anterior gráfica También Mira Te decía que 153 a nivel nacional Además arriba Perdón 153 personas sancionadas Este es a nivel México Pero aparte Fíjate que Puedes bajarle tantito Claudia Porfa Más Más Mírate Acá De las 153 personas sancionadas 127 Son hombres Y mujeres Son 26 Y si te fijas La gráfica ¿Qué estados Tienen más personas? Oaxaca Tiene 41 personas Órale Entonces Hasta Tienen identificados Los estados Con más Exactamente ¿Qué estados Son los que tienen sancionadas? ¿Tienen personas? Existe No Existe más Más violencia Se registra más la violencia Lo encabeza Oaxaca Con el 41% Estamos hablando de casi el 25% O 28% De que De esas personas son oaxaqueñas Después le sigue Veracruz Con 29 casos Y luego le sigue ya con menos de Bueno Baja California 14 Sonora Chiapas Y Quintana Roo Nosotros nos encontramos En el primer 1, 2, 3, 4, 5 En el sexto lugar En el sexto lugar De personas No En el sexto lugar De estado Que nos surge la violencia Exactamente La violencia política Y luego está Tabasco Campeche Sea de México Y San Luis Potosí Y aquí Para ese territorio Hay personas que no hay Sancionadas Como Chihuahua Como Durango Como Sinaloa Qué bueno Pero aquí aparece Quintana Roo Con siete personas Sancionadas Y fíjese que lo padre Es que cualquier persona Igual puede tener acceso A este tipo de información Claro O sea Si tú entras a la página Del Instituto Nacional Electoral Hay un apartado Que dice Violencia electoral Ejercicio contra mujeres Aquí está Actores políticos En el registro nacional De personas sancionadas Entras y ya checas los nombres Y por qué fueron sancionadas Muy interesante De verdad Es admirable Cómo en realidad Si tratan de ejercer De hacer ese alto Hacia la violencia política Contra las mujeres Contra las mujeres Porque en realidad Ahorita está Está muy sonado Lo del tema Del machismo En contra de la mujer Y qué feo Que llegue Hasta en el área política Claro Y hace muchos años Ejerce violencia política Pero no era castigado Digo Para el reciente Fue la ley Que aprobó Que toda persona Que ejerza violencia Política contra las mujeres Va a ser sancionado Ya Ya están los primeros siete El 2019 Empezó a ser En vigencia Y los primeros Sancionados Fueron tres Como ya habías leído Y esta vez Fueron otros dos Muchas gracias Alguien hay que checar Alguien hay que checar Alguien hay que checar Y tendrás que encontrar Mucha información Hace así Miguelito Muchas gracias Miguel de Cancún Y Sergio Mastén Síguenos en nuestras redes sociales Y manténgase informado Sobre el proceso electoral 2022 Si tienen alguna duda O alguna sugerencia En los comentarios Nosotros los estaremos leyendo Los vamos a tomar Muy en cuenta Nos vemos Que nos vemos Gracias por ver el video.